Me dice que hay gente que quiere hablar con Soraya, así que yo si te parece desaparezco y tú te pones muy, 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 muy atenta y frente a tu cámara. Vale. Hola preciosa, no quería faltar yo por aquí y perder la oportunidad de decirte una vez más todo lo que te quiero, lo maravillosa que eres, lo bonita que eres y la alegría tan grande que tengo por haberme cruzado la vida contigo, ya lo sabes, todo el cariño enorme que te tengo y la debilidad que tengo por ti, pero porque sinceramente creo que eres una de las personas más maravillosas que he tenido la suerte de encontrarme por estos mundos, así que preciosa mía, que te mando un beso muy grande, que nos veamos prontito y que vamos, que mis mejores deseos para 2021, que tengas un 2021 tan grande, tan precioso y tan maravilloso como te merezco. Hola Soraya, aquí Luis Marquina, quería aprovechar que estás con Jaume para mandarte un abrazo muy fuerte, viniste al programa El Totas Mou hace unos meses para presentarnos tu último disco, pero vaya, hemos coincidido en varias ocasiones, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, te entrevisté en proyectos anteriores y siempre cuando te vas me quedo con la misma sensación y es que primero eres una artistaza, eso está clarísimo, y segundo que eres muy generosa, que siempre vas a favor, a tope y eso se agradece muchísimo. Aprovecho para mandarte este beso gigante para decirte que cuando vengas a Barcelona, cuando vengas a Cataluña, te espero aquí en el plató y seguimos hablando. Jaume, una abrazada muy fuerte, que vayas muy bien. Adiós, al dos. Hola Soraya, bueno pues desde aquí, desde el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, desde el Ayuntamiento de tu pueblo, quiero aprovechar para saludarte. Normalmente lo hago a pie de calle, porque vienes mucho a Valencia de Alcántara y también vemos cómo estás llevando siempre Valencia de Alcántara a todos los rincones de España y del mundo. Quiero también aprovechar para darte las gracias, pues bueno, tu colaboración, el estar siempre al frente, no solamente en los momentos buenos de nuestro municipio, sino también en los momentos malos. Estuviste también en contacto continuo con el Ayuntamiento, conmigo personalmente, para ayudar en todo lo posible en esta crisis sanitaria, en esta pandemia durante la COVID-19. Así que en nombre del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, de todos los vecinos, también te damos las gracias. Y por último, por supuesto, desearte mucho éxito en la nueva firma de ropa y también en tu nuevo disco. Nos veremos como siempre aquí en Valencia de Alcántara, en tu pueblo. Hola Soraya, ¿cómo estás? Espero y deseo que muy bien, tanto tú como la peque. Y toda la familia. Y nada, quiero aprovechar esta ocasión que me han brindado para mandarte un beso y un abrazo muy fuerte. Hace tiempo que no nos vemos, pero pasamos muchos años juntas muy divertidos y fue un gran aprendizaje para mí también. Así que nada, te mando un abrazo inmenso y deseándote todo lo mejor y todo el éxito en este nuevo disco Luces y sombras que he visto que vas a sacar. Así que lo he dicho, muchos besos, mucha salud y mucho éxito. Hola guapa, ¿qué tal estás? Bueno, pues nada, que me han contactado y me han dicho ¿le querrías enviar un mensaje a Soraya? Y yo digo, pues claro que sí. Nada, que sepas que te tengo siempre en mi cabecita y en mi corazón. Que eres una tía estupenda con muchísimo talento, una tía luchadora y que, bueno, que es un gustazo oírte hablar, oírte cantar, verte actuar. Nada, eres una maravilla y me alegro muchísimo de que las cosas te vayan bien y que hayas formado esa familia tan maravillosa y nada, y ver que todo te funciona. Nada más extremeño de mi corazón, te mando muchísimos besos y nada más. Que tengas una feliz Navidad, por cierto. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias porque ha habido gente que no he esperado, a que ha sido una súper sorpresa, que hacía muchísimos años que no hablaba con ellos y bueno, me encanta, me encanta verles que están bien, les escucho bien, me alegra sobre todo saber que se acuerdan de mí y que han querido participar mandándote un vídeo, cosa que se agradece en estos tiempos, porque en estos tiempos sobre todo nos damos cuenta de esa gente que está, la gente que no está, de los que te echaste menos y desde luego que la gente que ha participado es gente que yo me he acordado mucho de ellos, que han formado parte de mi vida de una manera muy especial y bueno, agradecerles, mandarles un beso enorme y que ojalá pronto podamos vernos, porque hay algunos que llevo sin verlos mucho tiempo, así que ojalá. Creo que no faltan presentaciones, pero por si acaso y porque se lo merecen, María Villalón, Luis Marquina, Alberto Píriz, que es el alcalde de Valencia de Alcántara, de tu pueblo, hemos visto a Verónica Ferreiro y a Noemi Galera desde aquí, muchísimas gracias por hacer feliz, porque lo hemos visto, lo vemos en los ojos de Soraya, Arnelas.